Suscríbete a mi canal Crisela Caprichosa, dale like y comparte. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Crisela Caprichosa. Por favor, suscríbase a mi canal, activen la campanita, vean todos los videos y los anuncios, denle like a todos los videos y comenten, por favor, pero comenten cosas buenas, porque últimamente ustedes se han dedicado a estar tirándole mucho veneno a uno, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en un nuevo video y como que creen, este es mi canal, este es mi video, yo les voy a decir todo lo que yo quiera, así que agárrense, bichos. Ahí anda el trono, anda haciendo unas tomas para que ustedes la vean desde lo alto, miren, está bien fresco aquí, está bien fresco, está bien calmado. Nos venimos para acá, para el malecón, pero al oso no le gusta, así que nos vamos a ir para el turicentro. Miren. Se mira bien rica el agua, no he ido tampoco, porque miren, estamos aquí, en lo alto ahorita. Pero ahí están, ahí están los comedores. Bueno, y como ven, verdad, nos venimos para acá, para el malecón de Ilopango. Entonces, y si oyen que yo estoy grabando y estoy poniendo aquí mi voz, es porque había música, y entonces no se va a poder poner el video con música. Así que yo ahorita les voy a contar un poquito de la historia del lago de Ilopango. Si lo quieren, lo quieren saber, va ahí, si no, pues ni modo, ahí lo van a tener que escuchar. Así que paren la oreja, bichos, porque ahorita les voy con todo a contarles esa historia. La caldera del lago de Ilopango se formó como resultado de una erupción cataclísmica en el siglo V a.C., produciendo enormes flujos piroclásticos que destruyeron diferentes ciudades mayas. Esta erupción produjo aproximadamente 25 kilómetros de tefra, 20 veces más que la erupción del monte Santa Helena en 1980. Y tiene un valor de 6 en el índice de explosividad volcánica. Miren, bichos, yo todo lo que les estoy diciendo no sé. No sé qué es, porque yo, verdad, tuve que averiguar primero para yo poderles contar aquel chambre, ¿verdad? Así que vayan a buscar ustedes en la enciclopedia, que ahí tiene que salir todo eso. Pero ustedes sigan escuchando. Erupciones posteriores formaron diferentes domos de lava en el lago de Ilopango y en sus riberas. La única erupción histórica ocurrió en 1879 y 1880. A fines de 1789, se sintieron temblores en la región y en enero de 1880, el nivel del lago subió considerablemente. Hubo ruinas y en los caceríos inmediatos y grandes derrumbes y agrietamientos en todas partes. Escuchen lo que les voy a decir ahorita. En este lago, el 5 de julio de 1970, el ilusionista Francis Fancy fue sumergido adentro de un baúl del cual salió después de 30 segundos. Bueno, es un ilusionista, ¿verdad? Entonces, puede pasar, puede pasar. Uno no estaba ahí, ¿verdad?, para saber eso, si es verdad o si es mentira. Escuchen al otro. Por otro lado, en 2004, Matthew Hedfield, dice O'Hedfield King, hijo mayor del dueño del consorcio internacional de zapatos deportivos de la marca Nike, murió ahogado mientras practicaba buceo. En este lago hay muchas leyendas, muchas leyendas que yo les quisiera contar. Yo les quisiera contar, pero, verdad, porque el video es muy corto. Entonces, no se los puedo contar, así que lo vamos a dejar para en otra próxima vez. Pero lo que sí les puedo decir es que este, este es un, un lago, ¿verdad? Es un volcán que descansa, pero es un volcán como el que suele, no como el que suelen pensar de buenas a primeras. Y Lopango no es de esos volcanes de conos altos que vomitan lava en su cúspide, como el volcán de Isalco, no es así. Este es de otra clase, uno de tipo que los vulcanólogos llaman caldera, algo así. Las calderas volcánicas son enormes, de presiones producidas por el colapso de una cámara magnética. Cuando se forman, eyectan grandes cantidades de ceniza hirviente, en forma que hubo, en forma de nube piroclástica, que achicharran todo lo que los rodea. ¿Se imaginan si este volcán hace su erupción? No, hombre, no lo queremos ni pensar. Pero bueno, bichos, yo aquí lo dejo con este video, ya que el oso me llevó a celebrar el Día del Niño, allá al lago de Lopango, ahí estaba el osote y ahí estaba eso. Así que disfrútenlo. Suscríbete, Cristian la Caprichosa, y activa la campanita. ¡Gracias!